Penalti, 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 minuto 81 de partido, Spectre Junior al lanzamiento Minuto 81 de partido, Spectre Junior al lanzamiento de penalti, empatando a uno con el Marbella Actual líder de la liga, primero contra segundo, y gol de Spectre Junior, gol de Spectre Junior, joder Gol de Spectre Junior el primero de la temporada, nuestro portero lanzador de penaltis Que marca gol, que nos pone por delante contra el Marbella Y que nos pone líderes, que nos pone líderes, 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 repito una vez más, líderes No sé si os habéis enterado, líderes, líderes tío, líderes Vamos a gastar el último cambio, creo que sí, creo que vamos a gastar el último cambio Vamos a sacar al Juanito aquí por Alberto, Alberto, mate con calma los últimos minutos, vamos a sacar Perdemos un poco de tiempo con ese cambio Esto nos lo tenemos que llevar, eh Pedimos calma al equipo, eh, pedimos calma al equipo Pedimos calma, uf, este saque de banda se viene contra, eh, se viene contra Uy, 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 chicos, 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 no, eh Chicos no, chicos, no, chicos, no, 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 vamos a ver ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis haciendo eso? Pero menos mal, menos mal que malísimo Menos mal que el tiro que ha hecho es una mierda ¿Por qué hemos defendido eso? Fatal, ¿no? Lo siguiente ¿Otro saque de banda a favor? ¿Pero es que saque de banda a favor? A ver, a ver, a ver Me tengo que meter ahora en los ajustes Y quitar a David García de Eh, de lo saque de banda A ver, que tira, rechace para David García Pone el centro para Fefo Ha fallado Fefo Ha estado en fuera del juego Por favor, que acabe esto ya, no quiero contraataques David González, al lanzamiento Sí, sí, tómatelo con calma Tómatelo con calma No se ha quedado pillado, eh, estaba perdiendo tiempo Centro no va a llegar Miguel Vega Rechace Jordán Hernández, toca para Javito A ver de nuevo para David González Otro 94 Son para Vega Vega que la quiere cambiar No va a llegar No va a llegar nadie Por favor, que acabe esto No quiero contraataques No quiero contraataques en Marbella ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué no se acaba esto? Qué bien, Javito Qué bien, Javito, tío Javito es el Lucas Vázquez del equipo Javito es el Lucas Vázquez del equipo Mira, Javito, mira, Javito Mira, Javito, mira, Javito, mira, Javito, tío Mira, Javito Mira, Javito, tío Es el Lucas Vázquez del equipo Saca la amarilla, saca la amarilla y pita ya al final Está el tiempo cumplido Está el tiempo cumplido Venga, González Toma la banda, despeja El tiempo, el tiempo El tiempo Que se acabó el partido Que ganamos al Marbella Que estamos líderes En el subgrupo A De esta segunda B Tío, en serio Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío He empezado el directo de hoy Y he dicho Bueno Algún partido ganaremos Un partido ganaremos Vamos a perder bastante Y estaremos ahí Quinto Sexto Séptimo Pues llevamos ocho partidos Estamos a un partido De acabar la primera vuelta Y la primera vuelta La vamos a acabar primeros Pase lo que pase En la última jornada Increíble Increíble Descontento por la poca ética De trabajo del Marbella Pero, sería correcto Afirmar que tus relajones previos Creo que nuestra actuación Ha sido lo que nos ha llevado a esto No lo que haya podido decir Antes del partido No estoy para nada contento Con el nivel de compromiso Que he visto hoy Por parte de los chavales Y me pregunto si José Ángel Se ha estado beneficiando De la relajación de sus rivales Todo este tiempo Uy, uy, uy Ya hay cuatro periodistas, eh Ya hay cuatro periodistas Venga, ir preguntando ¿Cuánto tiempo empiezas a seguir Con esta increíble racha? ¿Crees que lograrás Seguir con los buenos tiempos? Estamos jugando bien Con confianza Por supuesto que puede pasar Cualquier cosa Pero estoy muy contento Con cómo lo estamos haciendo ¿Qué opinas del riesgo Que existe de tener Un exceso de confianza? ¿Es algo que te preocupe? No Ah, bueno No Quiero contestar que No me preocupa Tenemos confianza Y estamos bien centrados Es todo lo que puedo pedir Petro Junior ha marcado hoy Su primer gol Llegando desde las categorías Inferiores del club Supongo que estarás igual de feliz Que la afición Por poder ver a un jugador joven Que llega desde la cantera Que se saca de esta manera, ¿no? Todo es un club Que pone gran énfasis En el desarrollo De los jugadores jóvenes Y ver hoy a Petro Junior Marcando su primer gol Como profesional Ha sido espectacular ¿Hasta dónde crees Que puede llegar? Puede ir directamente El estrellato De eso no hay duda Tu victoria Había vuelto a poner En el centro de atención El uso de la tecnología En el fútbol Y mucha gente se queja De que Piratas Estrecho Ha acabado ganando Gracias a su ausencia ¿Por qué? ¿Estás a favor del uso Del vídeo y demás medios tecnológicos? A mí me ha parecido penalti Y la roja me ha parecido roja Así que no sé De qué me estás hablando No voy a hacer comentarios Piratas Estrecho En los primeros minutos Creo que estamos encajando Más en los minutos finales Que en los minutos iniciales ¿Puedes explicarnos Por qué ocurre este problema? Es que creo que te estás equivocando ¿Cómo van las cosas Entre tú y el presidente? Relación fantástica ¿Cómo has llegado a plantear Tu táctica actual? Quiero que esto nos da Las mejores opciones Para poder ganar El nuevo fichaje Miguel Vega hizo Y su debut Con Piratas Estrechos Saliendo del banquillo ¿Va a entrar en tus planes Como titular pronto? No quiero meterle Ninguna prisa Esta victoria Sitúa a tu equipo al frente ¿Crees que podréis mantenerlo? No somos los favoritos Estoy pensando únicamente En el próximo encuentro No miro la clasificación Realmente si la miro Si la miro Yo estoy contento De estar primero Pero A la presa hay que decirle que no Y a los jugadores Hay que decirle que no Esto queda entre vosotros Y yo Esto de Alegrarnos por ser primeros Queda entre ¿Qué tiempo llevamos en directo? Llevamos dos horas y diez Pero vamos a seguir Y vamos a terminar la primera vuelta Porque solo nos queda un partido Ha insinuado que la relajación De su equipo fue la causa Sí, creo que esto es solo pura envidia Sí, la verdad que sí No, envidia no Mira, paso Paso de la prensa Paso de la prensa Paso de la prensa Porque la prensa Solo mete mierda Ya, déjame ya Ha firmado que el gol De la última hora de tu equipo Ante ellos fue totalmente inmerecido ¿Estás de acuerdo con esto? No sé de qué se queja Su equipo Todo suerte de haber estado Dentro del partido Mira, paso Paso de la prensa La prensa solo quiere meter mierda Paso de meter mierda Paso del entrenador De Marbella Ya, si me tengo que pelear Con él en la vuelta Me pelearé Ahora mismo nosotros Hemos superado el Hemos ganado partido Creo que Marbella No ha estado mal Pero creo que nosotros tampoco Dentro de nuestras limitaciones Y ahí se demuestra Con la victoria Y con el liderato Bien Este jugador Bueno Mar Marquez Me interesa poco Alex Pérez Brilla en la derrota De piratas estrecho juvenil Bueno Pero es importante Que vaya teniendo minutos Alex Pérez Y Vale Pues que vayan teniendo minutos Eso Los suplentes Tío Es importante Es importante Para que mantenga Un buen ritmo Español B Ha contratado a Castellano Como manager Bien Me acabo de quedar Sin segundo entrenador ¿Qué piensa después De la mancha De segundo entrenador Pachi Castellano? A ver Le deseo todo La suerte al mundo Y creo que consiguiera Tionfar enormemente No sé por qué sale Me meto aquí En mi perfil ¿Por qué sale esta imagen? Yo no entiendo Por qué sale esa imagen Está cerca No Mira, usted tiene barba No sabía que usted tenía barba ¿Pero por qué sale esto así, tío? Quieto, quieto Será, será No sé por qué sale No sé por qué sale Eso, tío No sé por qué sale esto así, tío El logo este No lo entiendo No, tío La otra partida que tengo No sale el logo, tío No sé Vive solo No, no vivo solo A ver Un momento Antes de seguir He eliminado Todos estos jugadores De la preselección Hombre, hay alguno Que puede ser indesivo Aquí hay Ricardo Carballo Por aquí Por aquí Este otro Diego Toribio El resto Bueno El resto pasando Necesito un segundo entrenador Vamos a poner un anuncio De segundo entrenador Porque Habrá algún jugador Del equipo Que quiera ser Segundo entrenador Puedo enviar a David García Un curso de preparador Vale Bueno, se va a sacar El curso de preparador De David García Podemos quedarnos Sin segundo entrenador Hasta que venga Bueno, no Necesitamos un segundo entrenador David García Se va a sacar esto A Itami Tiene 32 años Vamos a enviarlo también A un curso de preparador Vale ¿Quién más puede ir A un curso de preparador? Masrubal Tampoco es tan mayor No, 29 todavía José María López Silva El curso de preparador Uy Si no han contestado Porque Si no han contestado Porque pasan Lo digo por Por experiencia O sea De momento me han dado A esos al curso de preparador Alguno de esos Me gustaría que fuese Mi segundo entrenador En un futuro De momento Vamos a buscar uno De momento vamos a buscar uno En lo que estos Se sacan en el curso de preparador Y pueden Puedo ponerlos Vale Avanzamos Y la de José María López Silva No ha colado No sé por qué Pero me han colado A ver ¿Esto qué es? Segundo entrenador Sub-19 Eusebio Rodríguez Vale Pero este es para Sub-19 Este no es para mí Esto es otro Otro tema Esto es otro tema Tenemos que llegar A mi tema A mi segundo entrenador Le puedo subir al Manager sub-19 Creo que le puedo cambiar La función dentro del club Y hacerlo a mi segundo entrenador Pero vamos a dejar Que el manager sub-19 Siga siendo El manager sub-19 Mira aquí está Almar Iriba Actualmente sin equipo Actualmente Y en su historia No ha tenido equipo Tiene 33 años Voy a aceptarlo No tiene buenos números Pero es que ahora mismo Tampoco puedo pedir mucho más Y de hecho Yo creo que este Me lo está ofreciendo el juego Porque no hay nada En el mercado No hay otra opción De unión de ojeo Arnau Fábrega O por el Granada Pondre Granada B Es portero No tiene mala pinta Retro Juniors Vamos a felicitarlo Joder Y Javito el segundo En los entrenamientos Javito Tío, lo vuelvo a repetir Es el Lucas Vázquez del equipo Es el maldito Lucas Vázquez del equipo Por aquí Gregorio Troya ¿Quién es Gregorio Troya? ¿Tú de qué juegas? Cero Delantero es que tienes buena competencia Si no te subiría al primer equipo A probarte El que me ha gustado Es Miguel Vega Y Miguel Vega Va a tener Va a tener oportunidades Aviso Me recomiendo el juego Que ponga A Julio Vázquez Ya veré Ya veré Nos vamos a enfrentar a Algeciras Después de enfrentarnos al Marbella Antes Ese duelo entre el primero y el segundo Ahora me voy a enfrentar a Algeciras Que es tercero Lo que decía Que Algeciras, Marbella Son seguramente los mejores equipos De la división La división no De nuestra liga De nuestro subgrupo Ahí vemos la clasificación Tres por encima del Marbella Seis por encima de Algeciras El Linense ahora mismo Está en quinta posición Un poco lejos De la lucha Por los puestos de arriba El Marbella gana su partido Tres a cero Y Veis que aún ganando el Marbella Vamos a acabar la primera vuelta Como primeros Y eso Es digno de De reseñar Vamos a poner Nombrar capitán ¿Cómo? No, 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 no Esto que viene ahora De cambiarme de capitán Tío A qué viene ahora Sugerirme un cambio de capitán Antes de un partido Pasando de ese cambio De capitán Vamos a ir al partido Contra Algeciras Partido contra Algeciras No voy a hacer Cambios realmente Miguel Vega Me ha gustado incluso No sé si ponerlo a jugar Ni Pitu Ni Ni Pitu Ni otro Miguel Vega Como organizador Itinerante Vamos a darle la oportunidad Aquí al chaval Porque me ha gustado Los minutos que ha tenido antes Porque aquí No vamos a poner a los jugadores Por nombre Vamos a poner por rendimiento Siguiendo esa regla Quizá debería jugar Javito En lugar de Azurban Vale Algeciras Piratas del Estrecho Se podría considerar también Esto un derbi Con ciudades Pegadas La línea y Algeciras Pero bueno Es más de mí El otro que hemos jugado Comienza el partido Algeciras Piratas El Estrecho Novena Y última jornada De la primera vuelta Una victoria Nos dejaría invictos Nos dejaría invictos Y líderes Con tres ventajas Sobre Marbella Y ahora mismo Tenemos seis Sobre Algeciras Serían nueve En caso de ganar Pero ojo Ojo No empezamos hablando Muy pronto Porque Algeciras Ya Ya está Llegando Algeciras Afrontado En ese 4-2-3-1 Nosotros con nuestro 4-2-4-2 Rocoso Defendiendo atrás Y buscando los valores largos Es un estilo Que de momento Está funcionando Muy bien Vale Tenemos una ocasión Ahí No sé quién ha sido Esta cosa En esta primera parte ¿Eh? Voy a ir un poco más Al equipo Seis tiros de Algeciras No ha tirado ninguna puerta Nosotros hemos tirado Tres Solo uno A puerta A ver Primera parte Que no nos dice mucho Primera parte Que no me dice mucho El equipo No está motivado Con esa charla Que hemos tenido Vamos a salir a la segunda No hemos visto apenas ocasiones Solo una de Algeciras Voy a ir un poquito Un poquito más ¿No? Al equipo Yo te tiro ya Una puerta Pero seguimos Sin tener Ocasiones de gol No hemos tenido Ni una sola ocasión De gol Miguel Vega Anda cansado No está para aguantar Todo el partido Ahora mismo Voy a sacar a Baez Pero voy a sacar a Baez En la izquierda Si es donde dice el juego Que lo ponga En la izquierda lo ponga Voy a meter ahí Como todoterreno Y después David González Como pivote organizador Que sigue ahí jugando Habito Que antes ha hecho Bastante daño Como extremo derecho Y en el lugar De López Silva Yo podría sacar a Baez Aquí Si es más lógico Va a sacar a Baez Aquí Porque no tengo Otro extremo Vaya Y en el medio Pues habrá que sacar a Pito Habrá que sacar a Pito Puedo poner a Pito Como pivote organizador Y meter a David González Como mezar la de ataque Por ejemplo Y después otro cambio más Voy a sacar a Juanito De lateral derecho Porque Itami Anda bastante cansado Confiando en la cantera Bueno Miguel Vega No lo sé en la cantera Pero sí es un jugador Muy joven Que Ha sacado en este partido Voy a dejar Cauta Vale Quería ver si había Alguna ocasión Y ahí Del Algeciras Melchor Tocó para Turrillo Este con Armando ¿Pero eso no es David González? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que se lo ha llevado David González Y Y que lo han tumbado Uf Madre mía Qué suerte ha tenido Algeciras Por favor Empieza la jugada Tirándome a un jugador Que no entiendo muy bien Qué es eso De tirarme a un jugador ahí Y después tira Para Spectre Junior El tiro No sé cómo lo ha parado La verdad Ha sido una parada Tremenda Pero marca el rebote Tío Qué gol de mierda Qué gol de mierda Tío Qué gol de mierda Pues tenemos que salir al ataque Tenemos que salir al ataque Tenemos que salir al ataque No puedo decir otra cosa Tentalidad ofensiva A buscar arriba A buscar arriba el gol Tenemos ocasión David González Con David García Toca para todo mi segura Voy a poner el centro Con un tío delante Ojo a la contra Ojo Qué es esto tío A la contra tío A la contra tío Bueno Hay que arriesgar Hay que arriesgar Después de ese gol Y Y vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Vamos a intentar Sí Vamos a seguir con lo de Hacer centros rápidos Creo que puede Venirnos realmente bien No sé si presionar Más arriba No tiene sentido ya reagruparse Vamos a Presionar arriba a tope Vamos a jugar a la contra Vamos a distribuir con rapidez Vamos a adelantar la línea de presión Y adelantar la línea defensiva Y poco más Poco más Es que no podemos hacer Esto es lo que hay Tenemos que arriesgar Estamos perdiendo 2 a 0 Hemos arriesgado Y nos han metido segundo Tenemos que arriesgar Y si nos meten contra más Pues nos meten más Con un 2 a 0 en contra Otra cosa ya No podemos hacer Que salí arriba Pintero Atrás con tono insegura La frontal Tira Otra vez el rechace Y otra vez pelotazo arriba Pero ahora no lo tiene nadie Ajeciras ¿A dónde Juanito? No te quedes atrás No te quedes atrás No te quedes atrás Y de arriba Se nos ha acabado el tiempo Se nos ha acabado el tiempo ¿Qué está haciendo? Spectre Junior Javi García Lo que aparatona insegura Balón a banda para Javito Javito Pase interior para Fefo Fefo que marca Fefo que marca Minuto 86 Lo tenemos muy difícil Lo tenemos muy difícil Pero Pero bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo Minuto 87 del partido Apenas nos van a quedar Un par de jugadas Aquí tenemos que recuperar Tony Segura Lo toca arriba No va a llegar Fefo Tío Bueno no va a llegar Fefo Porque tampoco ha ido Por el balón Recupera Alberto Deja para Quintero Este con Tony Segura de cara Balón al espacio Para Fefo 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 Gol Vamos Vamos Joder Vamos Vamos tío Uff Vamos Joder Increíble tío Como hemos cambiado el dibujo Hemos sido más ofensivos Hemos salido con todo arriba Y nos llevamos a la recompensa Del empate Mantengo positiva No voy a poner Voy a quitar la ofensiva Porque tampoco quiero un gol En contra ahora Pero si podemos marcar otro Bueno 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 No ha llegado ese gol No ha llegado ese gol extra Ese tercer gol Pero Hemos empatado el partido Hemos empatado un partido Que teníamos perdido Y un partido que teníamos perdido Seguramente De forma merecida Seguramente La Algeciras ha sido mejor que nosotros Pero Es increíble La remontada Que hemos hecho David González Parecía desmotivado Vale ¿Me estás contando? David González ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si hemos hecho un mal partido Y hemos conseguido empatar al final Con dos goles en el 86 y el 89 La manita del entrenador Que se note ahí la mano del entrenador Bien trabajado Bien trabajado Son nueve partidos sin perder Acabamos la primera vuelta Como líderes Y con ocho puntos de ventaja Respecto al recreativo de Huelva Ocho puntos de ventaja Respecto al cuarto Estamos En el camino A ver ¿Esto es verdad o...? Es altamente negativa Sí, sí, sí Esto es verdad Lo de Vega Igual para un partido sí Pero no No parece que haya que mantener eso En el tiempo Bueno, incluimos el nuevo gapito aquí Y vamos a hacer una cosa Vamos a crear una nueva táctica Es que no sé si tengo la táctica esta guardada Vale, vamos a crear una nueva táctica No, no quiero crear... No Vamos a... A ver si me aclaro Aquí Y tengo que copiar la táctica esta Vale, y ahora aquí ya cambio el dibujo Y ponemos el dibujo que estábamos utilizando antes ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto Para... Hemos jugado antes así, ¿no? Así hemos jugado antes Los jugadores ahora no tienen importancia, ¿vale? Simplemente es para tener este esquema Y que se trabaje ¿Vale? Porque si tengo este esquema así creado Se va a trabajar la familiaridad táctica Es lo que quiero en este momento Si se trabaja esta formación Porque puede ser un recurso en determinados partidos ¿Vale? Puede ser un recurso en determinados partidos esta... Esta formación Antes he jugado con un ariete Ariete y delantero ¿Vale? Simplemente para que esté... Para que esté trabajada la táctica Y tú le vamos a poner... Sí, me sale al ataque No Me sale al apoyo Quédate más atrasado Todo eso simplemente para... Para que se trabaje la formación Pero la formación nuestra Va a seguir siendo esta No porque no se haya funcionado ahora Voy a cambiar No, no Bien, pues con esto Con la novena jornada Disputada Empatada Y con la primera vuelta terminada Pues creo que vamos a dejar el directo de hoy De Football Manager ¿Esto cómo se ha ordenado, por tanto? ¿Nombre? ¿Nombre? No sé cómo se había ordenado Bueno, la siguiente jornada será dentro de una semana Y aquí vendrá el parón de sele... No Sí, viene el parón de selecciones, ¿no? El parón de mercado de invierno Vendrá el mercado de fichajes Veremos si conseguimos hacer algún fichaje Aquí hay otro parón también De una semana Una semana sin competir Y veremos qué pasa También me va llamando, ¿eh? Porque quiere entrar Se va a esperar un minuto A que acabe este directo Que acaba ya de ahí Pues espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Hemos estado aquí Dos horas y media, tío Dos horas y media Es que Football Manager es increíble, tío Hemos terminado la primera vuelta Ya el próximo directo Pues seguramente terminamos la segunda vuelta Y entremos ya en la segunda fase De esta segunda división B Espero que acabemos entre los seis primeros Yo creo que Casi seguro vamos a acabar entre los seis primeros Y vamos a ver si conseguimos la fase de ascenso Tenemos ocho puntos de ventaja Yo creo que es una muy buena ventaja Y que podemos Mantenerla ¿Habrá algún emoticono de Football Manager? ¿No? Miramos algo Tío, el editor está flojo Con el tema de emoticono Está flojo, tío Nada más Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos Nos vemos en la próxima, cracks La música, por cierto, se había parado Si se para, avisadme, tío Adiós ¡Suscríbete al canal!